Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, contentos, alegres y calurosos como siempre Hoy os vengo a comentar más cositas sobre GTA V y es que han revelado pistas sobre su posible lanzamiento en el 2012 Esto no quiere decir que vayáis a leer ahora, ¿vale? Esto es por lo menos, ahora os comento el artículo y veréis como el título va a recobrar sentido La fecha de lanzamiento de GTA V podría caer en navidades según la amalgama de pistas recopilada por GTA Forums Os comentamos que, bueno, comentan que los usuarios del foro creen que Take 2 utilizará este juego para impulsar este año fiscal que se acaba en mayo del año 2013 y si no lanzaran este juego antes de mayo del 2013 sería contraproducente porque va a salir también Bioshock Infinite y dañaría estas ventas Entonces, conclusión, habían dicho, pues mejor lo sacamos en el año 2012 A nivel económico es una teoría lógica, la verdad Pero la confirmación de que el lanzamiento de GTA V caerá a finales de este año tiene pruebas más cogidas por los pelos, como comentan aquí O sea, son cosas rebuscadas, no Lo siguiente, porque los miembros de GTA Forums han comentado que todas las matrículas Por ejemplo, todas las matrículas que salen en el trailer O sea, todas las matrículas de coches que salen en el trailer de GTA V son del año 2012 Por lo tanto, esa fecha sería general Diría, joder, neta, que rebuscado Pero realmente los trailers también hablan de eso De cosas subliminales Que a lo mejor tu vista no las capta y tú no lo piensas Pero, o sea, tu vista las capta por un momento Y después ya el cerebro va procesando, ¿vale? Lo que se llaman los mensajes subliminales También, otra prueba del foro es que se rumorea Que GTA V podría ser el próximo juego protagonista De la portada de Game Informer ¿Vale? Si dicha revista tiene un preview exclusivo Ojo lo que os voy a decir, ¿eh? Si esta revista tiene un preview exclusivo Significaría que el desarrollo está lo suficientemente avanzado Como para garantizar un lanzamiento a finales de este año O a inicios del 2013 Yo sé que hace unos, un tiempo estuve comentando Que incluso se podría llegar al 2014 Pero como los de GTA V están tocando los huevos De una manera sobrenatural Ya no sabemos qué pensar Esta noticia tiene bastante sentido ¿Vale? Tiene muchísimo sentido Hay que esperar a que Si Game Informer se hay con un preview Esto es como un visto bueno para decir Oye, mi cuerpo pide salsa ¿Sabes? Y que ya estaría el juego bien Y se sacaría o a finales de este año O a principios del 2013 Así que no, chicos Espero que os haya interesado la noticia Y sacad vosotros vuestras propias conclusiones Aquí abajo en los comentarios Que siempre me gusta escucharlos Y nada, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos esta tarde Con más noticias Y con los gameplays Chao